La mejor versión, tipo, te dan un deseo de Jeklorn y no sé qué otras porquerías, porque la gente compra y no sabe qué está comprando, bueno, yo soy eso. Yo también, yo también. Me compré la última versión. Sí, yo también voy a hacer esa, o sea, sin pensarlo voy a hacer esa. ¿Arrancamos de buen la liga? Eh, sí. Dale. Acabamos a saber el resultado igual. Nada, tranquilo, igual. Yo te iba a decir, che, nada, compré esa versión y bueno, veremos qué pasa. Claro. ¿La demo sale el mes que viene? Ah, porque hay una demo. No sabía. Por lo que escuché, van, van, vamos a un grito. Sí, tranquilo. Voy a visitar en el grupo a ver si hay alguien que quiera ver. Ahí. Ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si, lo estoy grabando. No, de entrada ya. Si, tengo que tirarla rápida. Así no lo haces vos primero. Esto sabía. No me sale una contra Z. Me la comí entero. Que viene ahí. No. 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 Por un segundito. No. 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 Madre, la toso vos. Ja ja. No. 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 ¡Qué concentración! ¡Ay, la barra! No, no comí eso, boludo. Regaladísimo. Estaba silenciado en ningún tamaño, boludo. ¡No! Olídate. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿1 a 0 entonces eso? Eh, sí. Está bien. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. La que rush. La que rush. Ahora toca el torneo. El beat, amigo. El beat. No, no puede tocar el torneo porque estamos en el modo de más de un personaje, viste. Ah, es verdad. No puede tocar eso. No, no me cambies el costo, boludo. No, no me cambies el costo, boludo. Así de a lo mejoros del restoredo, Charly, 2 oz. . Lo shho, lo fico. No, no lo chico. Pero, aquí subha un balanceo del todo. Un기는 teandy solo y solo unanitario que empezó a meter para ahorrar системas. Está gigante en el aire, como de costumbre. ¿Qué es lo que no hay? ¿Puedes ponerla ahora? y y y y y y y No O si No entro toda la batucada Ahora que paso cuando me estan cagando a palo Cagando Y ya está. Y la sigo haciendo. Con el último pincel David. El último. ¿Con los mismos? Dale, dale de nuevo, si. Yo gano. 2-0. Yo. Va, va. Va, va, va. No. 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 Ya voy, aguantame un rato. No. 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 No me salió el alma. La puta madre. No. 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 Me. No. 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 No fui el recarajo, boludo. 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 No, regaladísimo. Bien jugado, boludo. Bien jugado, Chimmy. No te vi mal para mí. No creo, no creo. No, estuvo bien, boludo. No, hiciste tus errores siempre, pero jugaste mejor, metiste presión. Sí, esta tercera, las primeras no las has visto, pero esta estuvo más complicada que las primeras. Fue corte que agarré y me quedaba el último Vegueta Super Saiyan 4 con un par de golpes y se me apaga la máquina. Dije, shit. No sé qué pintó ahí. No, pero te vi, te veo cambiando mejor, te veo respondiendo bien, haciendo mejores combos y todo. Bien ahí. Trato, 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 trato. Se ve ahí un progreso.